Yo me quejo de que tiene 14 años de no ayudarme con pensión, esa es mi queja. Yo me quejo porque desgraciadamente, con la bendición de Dios, que los niños ahorita no tienen clases y el Ministerio de Educación lo que ahorita están aprobando es un examen que en el colegio, en la escuela, que nada que ver, están haciendo que los niños vuelvan a repetir los exámenes, los primeros y los segundos y que los niños pierdan su oportunidad de esta materia, de estas que ya se están terminando las lecciones. Buenas, me quejo de la Junta de Protección Social que debiera incentivar en otra forma a los jugadores, por ejemplo, ofrecer pagar el inverso del premio mayor de la lotería los domingos, por lo menos con la misma inversión que gastó la persona al adquirir el entero o los enteros. Asimismo, cuando hay sorteo de quincenazo, que haya inverso de los tres primeros premios. Muy amable, muchas gracias. Listo, me quejo de que todo está muy caro hoy en día. Me quejo de las mujeres divinas de este país. Muchas gracias. Buenas, yo me vengo a quejar del desprestigio que estamos sufriendo los docentes. El ministro, el gobierno quiere dejarnos por el suelo en vez de sentarse del hogar con nosotros desde un principio. Él no sabe lo que estamos haciendo, la lucha que tenemos día a día. Yo me quiero quejar porque este gobierno solamente nos pone en mal ante el pueblo. Es que cuando estoy aquí todo se me ríe. ¿Ya? ¿De verdad? Yo me quejo de que todo esté caro aquí en San José, todo es carísimo. ¡Ya! Sí, yo quiero quejarme con la comisión de arbitraje, el comité disciplinario, la UNAFUT, que favorecen mucho al Deportivo Zapriza. Más en cambio a la Liga Deportiva Alajuelense, los árbitros pasan persiguiendo a casi todos los jugadores de la liga. Así nunca vamos a llegar a la 30 y con razón Zapriza lleva 34, si por lo menos 15 han sido regalados por la comisión de arbitraje. Bueno, buenas tardes. Yo me quejo de que la gente hoy en día no quiere buscar de Dios. Buscan solo lo material, buscan solo cómo estar bien económicamente, pero lo principal es lo espiritual. Me quiero quejar por la fábrica en la Garita de Alajuela, la cual a todos los vecinos con tanto desorden de entrada y salida de vehículos pesados, bulla en la noche y un montón de problemas, no lo solucionan. Igualmente el Ministerio de Salud, he acudido yo personalmente, se han puesto quejas y hacen oídos sordos, como todo en este país. Ellos no resuelven, entonces le pido a los administradores de la fábrica que respeten a los vecinos. Me quejo de las nuevas reformas que puso el MEP con las evaluaciones que no nos pidieron consentimiento a los estudiantes. Yo me quejo de que no tomen en serio a los estudiantes solo por el hecho de ser jóvenes. Yo me quejo de que en el colegio mío hay profesores que están aprovechando la huelga para irse a otros países a pasear.